hola como estan? hoy quiero mostrarle como recree una explosión de un video que vi de JB Squiddy, JB Squiddy, si? el les llama a ver, déjenme leerlo, estilo Kurgessart Kurgessart, si? el corto animado se llama Poisoner y pues bueno, no me quedo tan peor solo quiero mostrarles como esta hecha la explosión bueno esta es una parte vamos a ver que tal que tal queda pero vamos a ponerle algo de música vamos a ponerle algo de música vamos a ponerle algo de música no bueno pues vamos a la explicación que es lo más interesante no solo verla, sino como está como están las explosiones si, tengo que admitir que el fondo de esta no me quedo tan bien tengo que trabajar más en eso pero es la primera vez que lo había visto ese corto y yo nunca había hecho animaciones en mi vida de este tipo tipo así, este, pues esto, estas animaciones siempre he trabajado con cosas de este tipo así, como este tipo de presentaciones entonces vamos a desglosarlo vamos a desglosarlo poquito a poco porque si vi que en ese canal de J.J.B. Squiddy le preguntaban, ¿cómo lo hiciste? bueno gracias a mis nuevos suscriptores poquito a poco vamos avanzando pues la verdad es que esto sí sería muy, muy, muy tedioso explicar cómo se hizo esta esta nave lo que sí les voy a dar la o sea, para que vean que sí lo hice yo aquí están todas las piezas aquí están esta solo tiene la animación de desplazar hacia arriba junto con la bomba la bomba también aunque están por separado tienen que estar separadas mi programa no es tan avanzado como el de J.B. Squiddy es versiones menos más atrasadas pero no pude pues bueno, no pude me limité con con esa con esas variantes de animación aquí no he aprendido a hacer lo que él hace es que la nave vaya haciendo este giro de estar en esta posición horizontal que haga este giro porque se necesita aquí un punto de apoyo para que haga esto no no sé todavía cómo hacerlo aquí espero pronto aprenderlo entonces la bomba tiene esta animación de girar hacia abajo a la izquierda después de la anterior el fondo de estrellas pues se desliza hacia arriba y la nave espacial también para hacer un poquito el juego de que va cayendo la bomba vamos a verlo y al final pues le puse una pantalla negra para hacer la transición ahora más no es el más interesante sino es el más elaborado es este y lo vamos a empezar a ver bueno vamos a verlo nuevamente vamos a verlo la bomba ok entonces aquí está este es el rectángulo verde que es la pantalla final este solo tiene la animación de desvanecer y va después de la anterior después van estos esta es la explosión final en la parte superior le puse desvanecer bueno aparece con desvanecer y también trae la de aumentar y hundir que viene siendo esta primero esta desvanecer luego aumentar y hundir lo mismo con la explosión final inferior que viene siendo esta tienen la misma nada más y todas van después de anterior si se fijan aquí va después de anterior bueno no tengo que ponerlo así vamos a liberar más espacio entonces esta la voy a desaparecer por un momentito porque la puse al final se me había olvidado poner esa animación y ya no quise mover más piezas no quise mover todo el hongo final es este ok entonces aquí hay varias son dos dos piezas las que tengo aquí digo son dos animaciones que es igual todas tienen desvanecer todo lo verde es desvanecer todo todo excepto el pilar que es este ese trae otra animación pero todas traen la misma este igual con anterior y con anterior desvanecer y luego aumentar y girar los anillos finales son estos como ven traen la misma con anterior con anterior aquí el chiste de esto son los tiempos que se le va dando a cada a cada animación para que concuerde luego esta es le puse bomba de en medio que viene siendo esta igual aparece con desvanecer y aumentar y girar la bomba porque así aparece es muy leve lo que se ve en el video anillos iniciales aquí están inicia con anterior desvanecer cuando uno los quiere encontrar no los encuentra aquí están ay no desapareció otra espérenme espérenme anillos iniciales aquí están luego el pilar este trae la animación de un barrido hacia arriba aquí están aquí olvidé olvidé la verdad olvidé ponerle esto de aumentar y girar aquí está pero se le puede poner y aquí lo hice esto en tres estos las uní estas dos tienen que ir separadas porque si no el pilar no puede ir todo unido porque si no quedan hasta delante si lo ponemos como agrupar quedan delante del pilar entonces no da el efecto entonces para no estar poniendo todo a cada una animación uní estas cuatro me quedó completa pero estas si tienen que ir por separado aquí está aquí está y pues ya solamente queda y pues ya solamente queda la animación de la bomba aquí yo nada más le puse esta animación de lineal hacia abajo y luego va a desaparecer y para desaparecer trae esta animación de disolver disolver hacia afuera bueno pues espero que les haya servido esta pequeña clase ilustración nunca había hecho esto y me pareció muy interesante espero que así como yo también ustedes puedan tratar de hacer las cosas la verdad se siente muy padre pues vamos a verlo por último la explosión bueno otra vez mostrar todo gracias por ver mi canal nos vemos por el momento espero hacer pronto un libro pop-up igual que lo hizo él nos vemos